Tras la solicitud que realizó el gobernador Mauricio Viladozal en julio pasado, se confirmó la integración del Consejo Consultivo de Turismo en Yucatán a la Organización Mundial de Turismo, esto durante su 24 Asamblea General que se realiza en Madrid, España. En el marco de esta Asamblea General, que se lleva a cabo en la capital española y a la cual acudió la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Friedman, se confirmó la integración de la entidad a ese organismo, con lo que también se busca implementar políticas sostenibles que permitan consolidar al Estado como un referente de ramo a nivel mundial. La Organización Mundial de Turismo recibió 36 candidaturas, 16 de las cuales fueron aceptadas y dos de ellas corresponden a Yucatán. El Consejo Consultivo de Turismo y Visit Mérida MX, actualmente hay 154 miembros en total. Respecto a la aceptación de la solicitud, la titular de Cefotur resaltó el hecho que viene a fortalecer las estrategias para impulsar una industria sostenible, en apego a los preceptos de la institución global y a robustecer las decisiones y acciones del Consejo. Noticias Teleplay.